Evanicería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Visiten nuestra sala de exhibición. Evanicería Lozano, en Buga. Continúan sumándose más líderes políticos a la campaña de Julián Latorre a la Alcaldía. En esta oportunidad el congresista Heriberto Zanabria manifestó todo su apoyo al candidato bugueño. El candidato a la Alcaldía, Julián Latorre, recibió oficialmente el apoyo del congresista del Partido Conservador, Heriberto Zanabria. Hemos decidido respaldar el proyecto político de Julián Latorre porque él representa lo que la gente en Buga quiere. Renovación, nuevas energías, propuestas de avanzada, él representa el relevo generacional, él representa una verdadera gerencia de la administración pública, él no representa el pasado, él representa el futuro y el presente. Con la llegada de Heriberto Zanabria se amplía el abanico de congresistas que está apoyando la aspiración de La Torre a la Alcaldía. Bueno, ya son cinco congresistas de la República que le han dicho que sí a Julián Latorre. Anoche, el doctor Álvaro Uribe Vélez dijo que sí iba con Julián Latorre, que le pedía a toda la gente del Centro Democrático que respaldara esta candidatura, que es nacida de la gente, que es nacida del pueblo y que con Julián Latorre gana la ciudad. La doctora Susana Correa, congresista del Valle del Cauca por el Centro Democrático, el doctor Marcos Avirama del partido ASI, el doctor Carlos Fernando Motoba de Cambio Radical y hoy un congresista connotado, un hombre conocedor del Valle del Cauca, como el doctor Heriberto Zanabria, también le dice que sí a Julián Latorre. Con la presentación de esta adhesión del congresista Zanabria a la propuesta Juntos por Nuestra Ciudad, se sigue fortaleciendo el proyecto para la Alcaldía 2016-2019. Hemos tomado la decisión como grupo de acompañar la candidatura de Julián Latorre como próximo alcalde para los bugueños, un sentimiento de gratitud hacia Julián Rojas, un gran amigo nuestro que se vino de lleno a ser jefe de debate de la campaña de Julián Latorre y por supuesto el reconocimiento a una buena trayectoria, a una preparación y sobre todo a una persona joven que representa como nosotros la renovación política para UGA, para el Valle del Cauca y por supuesto para nuestro país. La adhesión del congresista de la República, Heriberto Zanabria, se llevó a cabo en el Club Confinalco, donde estuvo acompañado por aspirantes al Consejo Municipal y a la Asamblea Departamental.